Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 13 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Hoy, hace 22 años, un terremoto de magnitud 7.7 grados, cuyo epicentro se registró frente a las costas de Uzunlután, marcó la historia del Salvador. 35 segundos fueron suficientes para devastar todo un país, dejando un saldo de 944 personas fallecidas, 5.500 lesionados y más de un millón de damnificados. El caso más emblemático fue el de las colinas Santa Tecla, donde un deslizamiento de tierra de la cordillera El Bálsamo dejó soterrada 600 viviendas. Del total de fallecidos a escala nacional, más de la mitad murieron en la zona. La causa del sismo fue originada por el movimiento de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, donde se sumergen una sobre otra a una velocidad de 7 centímetros por año. Abogados de Cristosal presentaron el jueves 12 de enero tres demandas de inconstitucionalidad contra leyes que aseguran favorecen la corrupción. En primer lugar, la ley de construcción del tren del Pacífico, la ley de construcción de centros penales y la ley de construcción, operación y toda la puesta en marcha del aeropuerto del Pacífico. Fundamentalmente son tres motivos de inconstitucionalidad. Según los abogados, la inconstitucionalidad de estas leyes radica en la vulneración del sistema de contratación previsto en la Constitución, que es la licitación pública. Jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth de Leonor López, dijo que estas normativas violan tratados internacionales y dan al Ejecutivo funciones que son del órgano legislativo. Sosal asegura que han condabilizado unas 10 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, las que repiten el mismo patrón con respecto al sistema de compras públicas. Bases Magisteriales denunció el pasado jueves 12 de enero que el Ministerio de Educación ha suspendido a docentes hora clase de educación media desde el 1 de enero y suprimido el pago de sobresueldos a quienes atienden doble turno. Como parte de las acciones a realizar, Bases Magisteriales dijo que pedirán audiencia al ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, para exponer la situación y pedirán que suspenda la medida. Bien denunció que este año el MINED decidió unificar algunos grados y secciones en un solo turno. El secretario de Bases Magisteriales advirtió que la supresión del sobresueldo y la suspensión de docentes hora clases afectará la calidad de educación pública, pues esta situación satura la carga laboral de los docentes de planta. La Asamblea Legislativa aprobó emitir un pronunciamiento público el próximo 16 de enero, fecha que se conmemora la firma de los Acuerdos de Paz, donde buscan convertirla en el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. La iniciativa, presentada por Nuevas Ideas, fue aprobada con dispensa de trámite y provocó una larga discusión entre el oficialismo y la oposición, donde se cuestionó sobre el sentido de la conmemoración. Sí, mientras el oficialismo insistía en desacreditar el valor histórico de los Acuerdos de Paz y reiterar el discurso de que estos fueron un acuerdo entre cúpulas, la oposición señaló retrocesos que la actual gestión de gobierno ha provocado en la sociedad y sus similitudes con las causas del conflicto armado. El pronunciamiento en cuestión, luego de atacar el espíritu de los Acuerdos de Paz, cierra reconociendo los supuestos esfuerzos de Nayib Bukele y de la Fiscalía General de la República. Además, reiteran el compromiso de la Asamblea por garantizar la no repetición de los hechos derivaron en la guerra. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.